y aquí es otra área del parque tiene como otro pequeño jardín diferentes plantas para que puedan ver las otras que tienen por este lado miren como preparan ellos la tierra para sembrar sus plantas vamos a ir a la vuelta rapidito para que puedan ver esto como se ve lo han sembrado el día de hoy miren aquí se puede ver que todavía las plantas están un poquito tristes pero está bien mojada la tierra en un par de días ellas van a estar bien miren que bonito aquí está otro grupo de plantas que han sembrado esto ya para el otro mes lo que es julio o agosto va a estar pero hermoso vamos a tratar de venir para que lo puedan ver ya con las plantas grandes miren miren que precioso esto que colores más bonitos bien bonito ese rosado bien fuerte el blanco bien bonito sigamos aquí vamos a seguir por esta área porque esto está pero inmenso estamos tratando de hallar el camino que nos va a llevar al río este es el lago que les han hecho a los patos acá miren aquí como pueden ver lo que va a encontrar acá son nuestros amigos patos por eso le llaman la laguna de los patos que es esta que son los que vienen para el verano a Canadá en el invierno pues ellos emigran se van para partes de Estados Unidos dependiendo donde no haya el frío extremo que hace aquí ahorita ya están aquí pues disfrutando de lo que es la primavera y el verano miren que bonito este es el parque de los patos de aquí de este lado continuemos una diversidad de plantas tan hermosas que hay aquí esta por ejemplo miren aquí hay unas blancas miren estas moradas anaranjadas blancas aquí siguen otras anaranjadas miren que preciosa de anaranjada esto es más bonito miren que bonito se ve eso pueden ver que anda la abeja se ve su polen que bonito la naturaleza sigamos acá porque si no no vamos a hallar el río y no queremos tampoco que nos hagan la tarde bueno aquí estamos ya en camino y ya puedo observar acá lo que les comenté al principio del video traerlos acá al famoso Red River el que si nos siguen en nuestro canal en el primer video que hicimos aquí de Winniper Manitoba les mostramos el río congelado pues este es el río ya hoy en primavera que ya está descongelado miren aquí pueden ver vamos a llevar hasta lo más que podamos amigos aquí está ya descongelado el río por si no han visto ese video ahí les vamos a dejar el enlace al final del video para que ustedes puedan ver el primer video que hicimos aquí en Manitoba del río congelado y ahora estamos haciendo un video del río descongelado que es el Red River es este río miren que bonito cruza toda la ciudad de Winniper Manitoba Canadá andan los patitos y este río tiene su historia amigos imagínense de que este río llamado Red River por el color porque es un color como rojizo él así es pareciera que está sucio pero en realidad no él así es todo el tiempo este río el Red River tiene una longitud de 880 kilómetros de largo comienza en los ríos Boyce y el Otter Tail en la frontera de Minnesota y Dakota del Norte en Estados Unidos luego fluye hacia el norte a través del sur de Manitoba y es donde estamos en este momento hacia Winnipeg todo lo que es a lo largo de Winnipeg y va a desembocar a lo que es el lago Lake Winnipeg que un día también se lo vamos a mostrar pero en este momento esto es lo que ustedes miraban esa vez que venimos que estaba como a menos 32 la temperatura que fue el primer video que hicimos congelado en invierno pues aquí es una pista de patinaje esto se congela por completo ustedes pueden ver esto es anchísimo esto es súper ancho imagínense que cruza toda la ciudad de Winnipeg es estilo como una culebra va por diferentes lados de la ciudad por ejemplo en mi caso yo para ir a trabajar tengo que cruzar aquel puente que se ve allá ese puente cruza el río y ya llega a otra ciudad que es por donde yo me voy a trabajar y para regresarme tengo que cruzar nuevamente ese puente para acá y ya llego de nuevo a la ciudad donde yo vivo y aquí él cruza todo lo que es Winnipeg pero va por como que es una culebra como una letra S más o menos viene haciendo pero pueden ver es inmenso y precioso y este es el color pues de él no es que esté sucio por eso le llaman Red River famoso miren que bonito en su momento ese puente tuvo su función me imagino amigos porque ya está pues si ya está descartado pueden ver aquí ahí está lo que es el puente como abierto por la mitad que me imagino que es para que pasen todas las embarcaciones que pasan porque por cierto pasan muchas embarcaciones y gente que también viene a hacer turismo en sus botes pasan por acá y también otra de las cosas bastante interesantes de este río es que aquí pueden venir a pescar en el río y encuentran diferentes tipos de pescado grandes uno de ellos es uno bien conocido se llama Bagre ese lo pueden encontrar aquí en este río estamos exactamente en la primera orillita hasta la brisa se siente bien rica bueno viendo esta gran magnitud de este río hace como 25 años atrás veníamos con toda la familia a pescar y pescábamos bagres camarones más abajo de allá pescábamos el pescado que le llaman Bass y pues la verdad era muy interesante muy entretenido y allí para allá arriba nos íbamos en el bote por supuesto hasta el lugar turístico que se llama The Forks bueno espero que un día ustedes puedan venir y disfrutar de esta belleza porque la verdad en verano esto es algo precioso y este río se disfruta tanto en el verano como en el invierno bueno sigamos bueno aquí como pueden ver en los ratos libres que uno tiene amigos después de salir a trabajar puede venir uno a a explorar en las tardes o en su día libre a caminar todo lo bello que tiene este parque y todos los parques de lo que es la provincia de Winnipeg Manitoba Canadá ya andamos algo requemado pero no importa esto lo hacemos con gusto para ustedes como les decimos siempre les pedimos su apoyo que nos regalen los likes y con ver el video hasta el final pues nos hacen crecer en el canal amigos así que esperamos que les guste y sigan viendo el video hasta que termine amigos hasta el final les repito nuevamente vienen buenos videos hoy para el verano y aquí como pueden ver les voy a mostrar hay hasta cancha de para jugar voleibol bien porque a mí en lo personal pues lo que nos gusta a nosotros es mostrarles y no que salir casi nosotros salimos verdad pero nos gusta más que miren lo que es lo que les estamos enseñando oigan como se escucha acá ya quedan ratito callados para que oigan a los pajaritos ojalá lo hayan podido escuchar eso es muy bonito como pueden ver aquí hay gente que viene a descansar a pasar la tarde para no estar solo en su casa ahí encerrado pues el lugar lo medita está bien bonito bien cuidado bien conservado para todos los que radicamos aquí en esta provincia en esta ciudad específicamente Winnipeg y como estos hay muchos parques los cuales vamos a mostrar en el futuro porque viene el verano para que juntos con nosotros pues los conozcamos porque para nosotros es nuevo también nunca habíamos venido aquí solo por videos pero ya estamos físicamente aquí para mostrárselos personalmente nosotros mismos en nuestros videos y en nuestro canal aquí vamos caminando también a la orilla del río si pueden observar al lado izquierdo y pues es muy bonito la verdad vienen personas a sentarse a descansar como pueden ver esta pareja que está aquí detrás de ese árbol ahí están ellos descansando me asustó ese muchacho que va ahí en esa bicicleta y ahí están las ardillitas también no sé si las pueden alcanzar a ver pero allá también veo una señora caminando haciendo su ejercicio y también hemos visto carros de lujo como este que va ahí y viene también un cargo creo bueno sería como un tipo bus que también transporta personas que traen a visitar este parque como lo pueden ver ahí y bueno allá a lo lejos también se observa una pareja que está leyendo un libro tranquilito vamos a pasar ahí calladito o más bien dicho vamos a pausar y como pueden ver ahí está el río y como envidio a esos patitos que andan allá adentro nadando disfrutando de esas aguas tan ricas la verdad el río es bien ancho se mira muy tranquilito pero no es bien agresivo y tiene muchas plantas al fondo que lo pueden atrapar a uno y así pues mejor no entrar hay que verlo desde lejos continuemos amigos y amigas hasta el hasta el bar de entre que amigos el bus el camión el camión como le diga en su país ahí va ahí va el camión y va lleno de gente el cual pues no sabemos donde para por eso no nos hubiéramos subido a él pero estamos viendo que por acá pasa para la próxima vez que vengamos pues ya sabemos que podemos agarrar el bus como pudieron observar ahí estaban las personas ahí leyendo sus libros disfrutando de la tarde con vista al río algo bien bonito miren estos árboles bien forestado bien bonito la verdad es que nos sentimos muy privilegiados estar aquí y poder haber venido a visitar este parque la verdad yo viví muchísimos años anteriormente acá y nunca pude venir a este parque ya que vivía en otra ciudad pero la verdad es que es una belleza y le damos gracias así a Dios primeramente y a C.I. Canadá que hizo este sueño verdad así que pudiéramos venir aquí de nuevo a esta provincia a esta ciudad de Winnipeg y disfrutar de las bellezas que esta provincia ofrece como también esta ciudad aunque muchos hablan mal de ella pues la verdad es depende de donde usted vaya y lo que usted haya o haga y con quien usted se junta de lo contrario es una belleza de ciudad continuemos bueno aquí como pueden ver estamos llegando a otra de las lugares que ellos tienen aquí que se llama Rainbow Stage pues este lo mencionan en la información que tienen del parque pues aquí vienen a hacer muchas actividades en el verano muchas organizaciones pues hacen sus eventos culturales aquí tiene como un tipo mini como estadio adentro que tiene sillas y todo para que puedan sentarse la gente vamos a acercarnos en este momento para ver si me dan alguna información de cualquier evento que pueda haber para este mes aca nos dieron esta hojita en información el cual pues son parte de los eventos que van a tener ahí en en el verano este es uno aquí está el otro son tres que van a ver por ahorita el cual pues mucha gente visita este lugar y como les decimos pues aquí están vendiendo los boletos para esta temporada para que la gente venga a entretenerse en familia a este bonito lugar aquí en Winnipeg aquí en esta otra parte amigos es otro de los entretenimientos que tienen en este parque que es esta piscina olímpica que tienen aquí el cual pues ya tiene agua ya está lista para abrir su puerta hoy en el verano al público y esto me imagino que en el verano pues ha de estar llenísimo de gente vienen a visitar aquí este lugar especialmente los niños y los jóvenes aquí los entrenan a nadar y aquí los entrenan también como aprender a nadar es otro de los servicios que ofrece el parque está grande aquí tienen mesas también para que la gente descanse y hagas un picnic también aquí en esta área del parque tienen un tobogán también para que se tiren ahí los muchachos continuemos aquí como pueden observar este pedazo ya vamos a de regreso prácticamente es una área allá al final aquí son casas allá va un carro y ahí pues dichoso de los que viven ahí pues solo se pasan la calle salen de la puerta de su casa y ya están en el parque imaginen que privilegio más grande tiene esa gente por supuesto que así al ser el costo de las viviendas que están ahí en ese lugar porque solo sale abre la puerta de su casa y ya está en el parque parque muy bonito hoy en verano lo vamos a llevar a diferentes lugares tenemos también en la agenda visitar el zoológico de aquí de Buenipemanito a Canadá donde hay osos polares también y búfalos el cual vamos a tratar de hacerlo hoy en el verano y vamos a tratar de también de hacer la Cineboy Park que fue donde hicimos el primer video donde les mostramos el río congelado vamos a tratar de ir también ahí y a otros lugares más simplemente les pedimos de que nos apoyen siempre regalando sus likes y viendo los videos hasta el final compartan siempre los videos amigos porque eso nos ayuda a nosotros como canal a crecer miren que bonito se ve acá los pinos bien rondosos bien cuidados la tierrita bien abonada lista para sembrar plantitas bueno amigos y es así como llegamos al final de este video esperando que les haya gustado amigos este video aquí por el Gildona Park en la ciudad de Winnipeg Manitoba Canadá no olviden suscribirse al canal amigos y regalarnos un like y por favor miren los videos hasta el final así que desde la ciudad de Winnipeg Manitoba amigos nos despedimos hasta la próxima saludos saludo pues Gracias.